El principal es que le hemos dado servidumbre a la población desde la Cámara de Diputados. A las 4 de la mañana, por más de dos tercios, casi unanimidad, hemos logrado aprobar el proyecto de ley que ya venía en consenso, en diálogo con los dos presidentes de las cámaras, tanto diputados, senadores, jefes de bancada, representantes de todas las fuerzas políticas, y que finalmente se logra aprobar este proyecto de ley donde ha primado la democracia, donde ha primado la certidumbre de darle a la población esa paz, esa tranquilidad, y en este momento ya se está trabajando en la Cámara de Senadores. Esto hay que decirle a la población que le vamos a, inmediatamente se apruebe en la Cámara de Senadores, nuestro presidente Lucho Arce va a hacer la promulgación debida para ello, se está dando 230 días, 80 días para poder hacer la selección de los magistrados, y 150 días para poder llegar a la organización y a la elección, elecciones judiciales. No hay motivo de ser de los bloqueos, se ha logrado, primero que nada, hacer de que se respete ese acuerdo que se ha tenido el día viernes, y en ese mismo sentido vamos a ir avanzando rumbo a las elecciones judiciales. Es precisamente, diputada, en preocupación a nivel nacional, porque todavía persiste en algunos puntos de bloqueo que el único causal es un daño económico. ¿Qué se le dice a estas personas que han tomado esta actitud tan radical de continuar con esta ley? Ayer se ha pronunciado uno de los líderes del bloqueo donde ha manifestado de que el bloqueo no va a solucionar ni el proyecto de ley judicial, ni el proyecto de los magistrados, nada. Lo que ellos quieren es que se habilite y se anule la sentencia constitucional y pueda habilitarse al hermano Evo Morales como candidato. Ese es el fin político individual que está perjudicando con más de 128 millones por día que pierden los agricultores, los porcinocultores, los agricultores y familias que viven en esta fecha, trabajan todo el año para poder vender sus productos en esta fecha de carnavales. Es muy lamentable que se haya desfigurado el tema de esta reivindicación que aparentemente era por las elecciones judiciales y que ahora finalmente ya tomó la verdadera cara en la cual es defender a una persona que le está haciendo daño, que ya no es parte de un proceso del pueblo, de un proceso de cambio en el cual tenemos que velar los intereses económicos de las familias bolivianas. Nosotros necesitamos a los puntos de bloqueo ya de una vez levantarlos, dejar de perjudicarnos porque en este momento tenemos que volver a trabajar, volver a reanudar las labores educativas, en fin, hay una serie de actividades que tenemos que hacer para reencauzar la economía de Bolivia. Y no puede ser que el interés personal político, el cual todavía no se está tocando porque necesitamos ir a primarias, necesitamos que llegue el 2025 para hablar en ese sentido y no como lo que está ocurriendo. Este grupo que ya está reducido por intereses de una sola persona no puede perjudicarnos. Hemos dado certidumbre como asamblea legislativa. Le estamos dando la paz, la tranquilidad de que sí van a haber elecciones, de que en 230 días ustedes van a tener los siguientes magistrados. Y para ello es necesario también que la actitud, hay que decirlo, perca, tozuda de algunos dirigentes que no quieren entender que lo primero es cuidar la economía de las familias bolivianas y que podemos ir resolviendo los otros problemas, como lo hemos hecho ayer con una aprobación. Con unanimidad, casi más de dos tercios han votado los diputados de oposición, diputados de la Levita y diputados, quienes estamos con la gestión de gobierno, en la cual le decimos al pueblo boliviano sí a las elecciones y aquí está lo que ustedes tanto pedían.